Baila Cauti, bande, simulante Esce a peso un'armo strafatti Esce a le particulas Espatula dentro Si mueve, pensante Ma sa che non lo fa la volta Nero ritmo, acrobatico Realmente Es una bomba Las monedas Es de mágica Ella sabe lo que hace Pone caras Dominantes Tu cabeza va Es de la 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 Vale De la Es de la Es de la Gracias por ver el video. 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 Gracias.